Para mí es mucho más importante de lo que uno mismo piensa a veces en la vida cotidiana y mucho más todavía para el común de la gente, que no tiene conocimiento de lo que hoy se premia. No es un simple acontecimiento social o técnico para destacar algún vehículo, por ejemplo. Esto es estudiar cómo funciona en la vida cotidiana, en la calle, con gente arriba, un auto, y que a veces va la mamá, el papá, los hijos, y tener un autoseguro, la verdad, yo como padre que he colaborado con mis hijos para que tengan sus autos, a mí me interesa que sean autoseguros. Lo estoy diciendo no como asegurador, lo estoy diciendo como miembro de la comunidad en la que vivo, y como padre de familia, y como abuelo, mucho más todavía, ¿no? Y si fuera como asegurador también, porque yo digo, todavía no estamos en la Argentina en esta etapa de asegurar con una prima diferente al que me da más seguridad cuando anda a la calle. Estamos en una prima uniforme, parece que todo el país es homogéneo, y el país es heterogéneo, y heterogénea es la oferta automotriz y de vehículo que existe, ¿no? Así que yo creo que nos permite profundizar un poco desde este lugar, por eso yo hablo de ecosistema, nosotros somos aseguradores que tenemos mucha información de todo lo que ha sucedido con los siniestros, por qué son los siniestros, y también tenemos las fábricas automotrices que saben bastante de este tema, y que también tienen diferencia a veces entre un auto hecho en la Argentina y el mismo auto hecho en otro país del mundo, país desarrollado, por ejemplo, ¿no? Así que uno aprende en estos lugares como es ESVI, tantas cosas de algo que es tremendamente importante, que traslada nuestras vidas todos los días, y que no lo sabemos. A veces compramos un auto que ve más lindo, o por el color que me gusta, y no elegimos por la seguridad que nos brinda, ¿no? Vos hacías mención arriba del escenario de los cambios vertiginosos que vive el mundo y a potenciales impactos que son totalmente desconocidos en un futuro incierto que nadie puede predecir. Sin embargo, vemos un compromiso por parte de las automotrices de cada vez brindar mayor seguridad en los vehículos, apoyarse en la tecnología para eso. ¿De qué manera? ¿Cómo ves vos este aporte del mundo automotriz? Y nuevamente te llevo a la visión como asegurador, el impacto que esto puede llevar a tener a la industria, y ese futuro totalmente incierto de lo que es la industria automotriz y por consiguiente la aseguradora. A mí se me ocurre que estamos todos con el estrés del cambio, porque yo lo estoy viviendo plenamente en mi cuerpo, en mi mente, en mi cerebro, porque es una preocupación de todos los días, los cambios que se están produciendo en todo lo informático, en todo lo digital, en todo lo organizacional también, porque no es la herramienta solamente, es lo humano y la cultura también, que es la que va a permitir tener autos distintos, organizaciones automotrices diferentes, preparándose para ese mundo, además elevadamente competitivo, porque cuando el auto autónomo aparezca en serio, que todavía está dando vuelta, va a ser una competencia para la empresa tradicional, o el auto eléctrico. Así que estamos en... y las empresas de seguro ni hablemos, y lo que sí yo destaqué y lo vuelvo a decir ahora, es la cuestión de la telemática para ir a lo predictivo y no al pasado solamente, porque hoy vienen unos pequeños aparatos que se pueden colocar en los autos, que los autos permiten, y en eso están muy bien las automotrices, para que uno tenga la lectura de lo que hace cada auto, de cómo es manejado cada auto, y en función de eso yo puedo mantener un seguro. Saber cómo Hernán maneja el auto. Si lo maneja mal, me lo cuenta ese chip o ese aparatito que tiene, así como un vigía, digamos, ¿no?, para el motor. Así que son cuestiones que se vienen y uno tiene que estar metido en eso. El blockchain, por ejemplo, que puede servir también, y genera estrés. Así que yo te decía hoy, yo trabajo más ahora que hace 20 años atrás, porque hace 20 años el mundo le estable casi. Hoy es vertiginosamente movible, así que tenemos que estar con un estrés constante. Bueno, Juan Carlos, mil gracias como siempre, un placer volver a verte, y como te dije fuera de cámara, lo hago delante de cámara también. Esto es simplemente un anticipo, porque vamos a ir a la compañía a Concepción del Uruguay a visitar y a que nos cuentes y a charlar absolutamente de todo, que siempre es un placer. Cómo no, con muchos gustos te esperamos ahí.